Hola, ¿qué tal amigos? Somos el equipo de Enlace Productor Aries y queremos desearles que pasen una muy bonita y muy feliz Navidad en compañía de todos sus seres queridos, llena de paz, de amor y de mucha dicha. ¡Celebremos juntos y en familia el nacimiento de nuestro niño Jujú! También queremos darles las gracias por haber estado con nosotros durante este 2019 y desearles de todo corazón que este 2020 sea un año lleno de muchos éxitos y de muchas bendiciones para todos y cada uno de ustedes. ¡Celebren y disfruten mucho estas fiestas de fin de año! Y recuerda, somos tu mejor opción en producción y promoción. ¡Somos Enlace Productor Aries! ¡Celebren y disfruten mucho estas fiestas de fin de año! ¡Ven a cantar, ven a cantar, que ya llegó la Navidad!